¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y mi amor no tiene fondos para llevarte a París Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba a polvo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño, dicha y lujos caros ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a hacer lo imposible pa' dejar esta miseria indeseable Que es muy palpable Porque eso es muy ficticio, una ración que una mujer se enamora De tan solo el corazón Voy a hacer un asalto o a robar un banco pa' ser millonario O ser un tumba a polvo de un gran diputado y que me den un cargo Porque la lotería se gana por Chepa y me falta un centavo Nadie compra con besos y mucho cariño, dicha y lujos caros Ah, yo soy tu camarón Quiero ser millonario Quiero ser millonario Yo le compraría equipeta nueva todos los años Quiero ser millonario Si yo fuera rico ella estaría en mis manos Quiero ser millonario Fue un pobre que dijo que el dinero no compramos Quiero ser millonario Quiero ser millonario Llora Romero Llora Quiero ser millonario 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 Quiero ser millonario